Hola, Javier. Opa, Javier. Hola, Dios mío. Gracias. Gracias. Y se hablan con ellos. Espero que no veamos que se caen las hojas de aquí con el otoño, con estos aplausos. Espero que antes de eso... Bueno, parece que el domingo empiezan a pasear los niños, ¿no? No sé si era el domingo, ¿eh? No sé. Pero habrán cambiado igual también, pero vamos. La verdad es que es una locura, ¿eh? Porque en Italia es así, ¿eh? Solo pueden ir a la tienda y al banco. Y en Francia tienen prohibido ir a la tienda y al banco. O sea... ¿Pero no pueden ir a la tienda y al banco? ¿No? Los sitios cargados no son. No, no son, no son. El final de los minutos, ¿qué es lo que está haciendo? No. La vida no es más equivalente, pero es cargados de las residencias, todos son sitios para ir en el que está revisando. Ya. ¿Y pone la ley que, por ejemplo, es parte de la situación? Sí. No sería indicado, no. ¿Por qué? Espacios más libres igual, ¿no? Se nos da con el retiro... Ah, ya. 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 Ya, porque al final se van a juntar. O van a poner... Van a poner eso de la edad, no sé. A diferentes horas. Eso no lo debo. No, no. Eso parece que no. ¿No? Ya, es que... Ya. Ya. La administración el sábado va a dar las normas más. Ah, más. Pero en Francia estaban en la calle los niños. Sí, en Francia pueden ir a pasear, justamente. En los parques, ¿no? Y aquí creo que lo último que he leído es que aquí van a dejar que hasta tres niños con un padre. Con un padre. O sea, que a Leidy le viene bien. Pero es una normativa que tienen que aprobar de aquí. Sí, 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 sí. No es definitiva, no. Ese no hace nada más que decirle a Mateo, porque nosotros no hacen caso. Mateo, en cuanto pueda salir... Aquí, a ver, a los hechiches, ya. Ya, ya, ya. Porque Mateo es el único que escucha, ¿eh? Los otros... Podría salir, pero... No solo al súper, dice que no le da la gana. Al súper o a la farmacia dicen, yo para eso no salgo. Prefiero...